Hola a todos y bienvenidos a la parte número 11 de este mapa de aventura de Minecraft llamado los 4 titanes Lo dejamos aquí en Chernobyl, en el mayor desastre nuclear de la historia, así que vamos Todo esto fue causado por el cuarto titán, el titán Creeper, así que vamos a ver si es que lo encontramos por aquí A ver que dice aquí, peligro, transporte de uranio enriquecido, esperense hay un cofre ahí Pero no puedo entrar de ninguna manera, a menos que, no veo ninguna escalera Ok, hay muchas cosas que explorar por aquí, así que vamos a ir por orden, o no sé como hacerlo en la parte anterior Exploramos solamente ese edificio, nos fuimos por ahí encima por esa especie de grúa y vimos que había una palanca Así que vamos a subir por acá, esta grúa inmensa, no sé a dónde nos va a llevar esto Pero vemos que se puede Ahora sí que sí, revisé bien los coleccionales y son 50 Después de 11 partes, por fin sé cuántos coleccionales son Uy, aquí hay algo Una, no, no nos sirve la espada esa, ¿cierto? 12,25 y 13,25, nada Nos sirve la que tenemos ahora Eh, espera, ¿que se ahí? No, nada Pensaba que había un cartel No, espero que no nos hagan tirarnos a ninguna Ninguna cosa de agua o algo, porque eso no me gusta Ok, no Oye, pero ¿esto es gigante? Miren, todo eso lo que... Oye, está Está muy bonito Muy bonito Recuerden que estamos con este traje aún No sé cuándo nos lo vamos a poder quitar Cuando salgamos de aquí, supongo Espero que no pongan muchos mobs Ok Sigamos por este sitio de acá Aquí está la grúa Un caminito medio extraño Botón Que no hace nada Ok, aquí había visto un diálogo Hay una cosa que no entiendo Leí que la radiación producida al explotar el núcleo Fue superior a la de 400 bombas atómicas Incluso con los trajes deberíamos notar esa radiación en el ambiente Hay que entrar y descubrir qué ha pasado Aquí Ok, me acabo de dar cuenta que Aquí está el lugar para poner las palancas Las vamos a poner inmediatamente Pero Nos vamos a retirar de aquí Vamos a explorar un poco más el lugar de allá Porque no lo exploré a fondo Ya Así que vamos Vamos, vamos Había tenido que parar de grabar Por algo muy sospechoso Que quizás nunca vayan a Conocer Pero bueno A ver Para allá está cerrado Así que Ok Yo quería igual explorar un poco más para allá Pero al parecer no vamos a poder Aquí atrás no habrá nada No Hay nieve acá No sé si estará hecho a propósito Eso de que haya nieve A ver No pasar alta radiación Ok No sé si debería Venir por acá Porque hay muchas cosas Pero Yo creo que el titán debe estar adentro de una de esas cosas ¿O no? O quizás no Pero no Oh Ok Ahora sí que sí No puedo pasar para allá Así que hasta aquí llega La exploración por El día de hoy Uy Uy Ah Me pasé a rajuñar muy fuerte Ah Ok Sigamos por aquí entonces Ahora sí que sí vamos a poner las palancas Este es el camión que no podíamos Entrar antes Podremos hacer algo aquí Oh Uy Como que me puedo salir del mapa acá De un cofre allá Espérense Espérense Pero después no puedo Volver o sí ¿Cómo vuelvo después? No sé si Pueda volver Oye Podre Uy Uy Por aquí puedo Puedo entrar Si es que me subo Si es que me tiro bien Puedo entrar ahí o no Yo creo que se puede Ah Pero quizás Quizás No hayan puesto nada Porque había un cofre aquí dentro Y Ok A ver que hay en el cofre Unchan Uh Uy Hay una manzana de dora ¿Por qué hay vara de Blaze? Lol Ok Me voy a llevar la vara de Blaze igual Pero igual ¿Por qué había un cofre? Ah Uy Uy Es que tengo que revisar bien eso Había visto Otro cofre por aquí Pero no sé si es que Podrá hacer esto O me estoy saliendo del mapa Yo creo que me estoy saliendo del mapa Si es que hago esto Así que mejor Mejor no ¿Saben? Mejor Mejor no Y creo que ahora no voy a volver Porque me tiré mal Así que voy a usar Modo creativo Ok 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 Eso fue lo único que hice Después no se enojen Que saco cosas creativas No 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 Eso fue lo único que hice Pero Deberían haber puesto barrios Pero no pasa nada Activo las palancas Amigos míos Y se abren las puertas Muy bien Muy bien Ok Al menos conseguimos Una manzana de oro Y aquí obviamente Van a poner Muchos caminos más Uy 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 No sé por qué Pero creo que aquí Va a venir algo difícil Pero difícil en el sentido De que hay que resolver Pulles No sé Espero que hayan puesto eso De resolver pulles Y cosas así Oh Hay cofres ahí Pescado Un botón Esto iban en los En los bloques de hierro Si es que no me equivoco Sigo si son botones de Piedra Bloques de metal No hay nada más Al parecer no Ok Hay varios caminos Uy Sector 7G Oye Había visto más Más bloques de hierro Por allá ¿En cuál de todos Tengo que poner este botón? Ok Eso no hace nada ¿Cierto? Al parecer no Ok Yo supongo que este botón Que conseguí aquí Lo tendré que poner En esa salada ahí Así que vamos Con todo nomás Vamos a poner este botón aquí Puedo entrar después ¿Cierto? Sí Ok Aquí empezaron los pulles Muy bien Muy bien Esto era lo que quería Y miren Le he hecho un T A ver qué dice Es un complejo mecanismo de seguridad Tenemos que conseguir Llevar una carretilla Por el camino correcto Para poder abrir la puerta Desde arriba Desde arriba lo veremos mejor Sala de recarga A ver Puede rellenar el dispenser Cuando esté vacío Ah Ok Por ahora no No me interesa eso Y por arriba puedo ver Yo quiero antes explorar La otra sala ¿Sí? Porque Ok Esto es solo para ver Cómo es ¿Cierto? Ok Pero todavía no Todavía no Yo antes voy a explorar Antes de hacer cualquier cosa rara Que hay por acá Supuestamente aquí Se debería abrir la puerta Sí Ok No creo que sea tan difícil Solo hay que ver bien Cuál es el camino correcto Para llevar El minicard Al otro lado Pero al menos Pusieron pulle Eso es bueno Ok ¿A qué lado vamos ahora? Vamos por estas puertas de acá Esto será para poner un botón ¿Cierto? Yo creo que sí Uno de madera Ok Todo cerrado por acá Vamos a ir por acá Ok Aquí debería ir otro botón de madera Vamos a subir por acá Uy 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 A ver ¿Qué dice acá? Empleado del mes Año 1986 Enero Febrero Ok Killer Creeper está acá Ja ja Muy bien Uy ¿Qué hay acá? Sala de conferencias ¿Por qué hay tantas salas? Me perturba Que haya muchas salas Frasco de experiencia ¿Por qué pusieron Frasco de experiencia aquí? No la voy a usar todavía Somos nivel cero Ok Me perturba aún más eso Muchas placas de presión Por acá Oh Oh Amigo Por favor ¿Por qué haces esto? Cadenas de montaje Oficina Sala de proyección E investigación Por todos lados Aquí hay algo más Que una central nuclear Me temo que intentan Acabar las misiones Del Apolo 13 Y atacar a los titanes Con arma de destrucción Masiva Entonces la misión Del Apolo 13 En realidad Quería destruir A los titanes ¿Pero los titanes Están en la luna ¿O qué? Porque Ok Lo del Apolo 13 Se fue en el 1970 Y esto en 1986 Creo No sé Puedo entrar por ahí Y aquí debería poner Una palanca Ok Igual Oh Espérense ¿Esto no es de los minicarts? O nada que ver Ahí escucho un minicart ¡Viene algo! Una palanca Muy bien Muy bien Ok No vendrá otra por acá Escucho un minicart ¡No! ¡No te vayas! ¡No te vayas! ¡Fuck! ¿No será el mismo? Quizás sea el mismo O quizás tenga otra palanca A ver Ok Si era el mismo Ya Eh Vamos a Poner la palanca No nos queda otra Miren Aquí hay una de las varas De blaze Que es Extraño Extraño ¡Oh! Libro Botón Uy Ahora todo 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 está conectado Todo Absolutamente todo Eh Este botón Lo tengo que poner En uno de los bloques De hierro Que encontré por allá Así que vamos Vamos primero con eso Yo creo Y después con lo Ah pero son dos ¿O no? No A ver ¿Qué dice acá? ¡Ah si es reactor! Pero no tengo que resolver Primero el Ok no Ok 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 Yo creo que Mejor resolver el puzzle Antes de hacer cualquier De esas cosas Porque no me No me tinca en nada Antes de destruir al Titán No sé No sé Vamos a resolver el puzzle Ya Eh A ver A ver Tiene que llegar Para allá ¿Y de dónde parte El 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 Desde acá Ah Espérense Primero hay que ver ¿Desde dónde parte esto? El mecanismo O ¿Cómo O cómo Lo Lo pulso Para que salga El minicard Desde aquí sale Ok Desde ahí sale Y lo que hay que hacer Entonces es Vamos a Vamos a pulsar Para ver qué es lo que pasa ¿Ya? No puede ser tan difícil Esto eh No puede ser tan difícil Ya Tenemos que Pulsar el El café Vamos a ver Por dónde llega esto Ya creo que lo entiendo ¿O no? No Hay que pulsar el café Esto ¿Para dónde va? Hmm Ah sí está bien Vamos a pulsar el café Vamos a pulsar El morado Y el rojo Café Morado Y rojo Están en orden ¿O no? Café Morado Y rojo Vamos a ver Si es que esto está bien Está haciendo ese camino No El café Hay que pulsarlo otra vez Cierto Ahí sí El morado también ¿Qué le pasa a esto? ¿Por qué no? No Dobló Ahí está Espérense Hay que hacerlo Es más difícil De lo que pensaba Hay que hacerlo En el Tiempo correcto Bueno Voy a anotarlo por aquí Café Morado Rojo Después Esto va bien El naranjo está bien acá Esto sigue acá Azul Y eso sería todo ¿Cierto? Ah Diamante Ok Pues Vamos 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 A pulsar Esto rápidamente Ahí Voy a pulsar este Ahora ¿O no? Vamos Que se puede Minecart Tú puedes Vamos Ok El rojo ahora El rojo Bien Por favor No te Ok ¿Cuál ahora? Eh El azul Está el azul Ok Vamos Y el diamante Ahora Bien 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 Lo hice Lo hice Lo hice Uy Entramos a esta sala Más sospechosa ¿Qué es esto? ¿Lol? Eso sí que se buggeó Ok Eh Ok Uno de los botones De Para los bloques De oro Y aquí Está el otro ¿No? Aquí debería estar El otro Ah no Aquí llegamos al Al lobby Este Ok pues Pulsemos esto Y No pasa Absolutamente Nada Porque yo creo Que hay que Pulsar Los dos Pero como no pasa Nada Voy a tener que Volverme Al Al lugar extraño Que habíamos Encontrado Acá Donde Hacia el Reactor No me Me da muy Mala espina Esto pero Lo tenemos Que hacer A ver Estamos muy cerca Del reactor Por lo que Las paredes Estarán reforzadas No hay forma De avanzar Así que habrá Que utilizar Esos bichos Explosivos Perdón Perdón ¿Qué es esto? Cabeza de creeper Y cañas De pescar Oh Escuchan ¿Cierto? Se escucha raro ¿Y por qué Era una Cabeza de creeper? Qué raro Esto No hay forma De avanzar Así que habrá Que utilizar Esos bichos Explosivos Ok Ah Ya entendí Pulsa aquí Para spawnear Un creeper Manualmente Pulsa aquí Ah ya Supongo Que lo tendré Que Llevar Uh No 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 Explotes O si Tenía que Explotar Ah Creo que Si aquí Ok Creo que esto Es una especie De puzzle Muy extraño A ver La luz Del techo Se iluminará Cuando vaya A caer Un creeper Úsalos para Romper Las puertas Ah Interesante Interesante Ok Pero para que La caña De pescarse Yo los puedo Traer aquí Solamente Hola Ven Ponte aquí Ok Eh Se tendrán Que romper Las Las gravas También O las tendré Que destruir Yo Ven por favor Ven amigo Quédate aquí Ok Ok No había Absolutamente Nada acá Muy bien Este puzzle Está bien Bien Interesante Bien original Ven por acá Amiguito Ok Nos vamos De acá ahora No Ok No explotó No se para que Pusieron la caña De pescars Si los puedo Traer Explotó El botón No puede ser Y ahora ¿Cómo van a caer? Eh Amigo Ahí Ahí Bien Me tengo Que quedar Aquí Pero explota Por favor De una vez Amigo Explota No quiero explotar Este Me voy a tener Que quedar Aquí Ok Vamos con otro Creeper Rápidamente Por favor Me voy a comer La manzana Vamos Cae 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 Ok Ok La última Que queda Uy Quizás después Cuantas puertas Me hayan puesto No No Ya Me la juego Por esta de acá Es que El botón No debería haber Explotado Vamos a poner Un botón Nuevamente Aquí Para hacer esto Más rápido No estoy Haciendo Trampa Porque No debería Haber Explotado Ven Creeper Vamos a poner Otro O no me deja Creo que no me deja Oh Ahí está Los dos Por favor Que vengan Pero ¿Por qué Explota? Si me Estaba Súper lejos Para eso Era la caña Pescar Para hacer Esto Más rápido Amigo 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 Estoy por acá Uy Ese casi me mata Ok Se están abriendo Las puertas Aquí me podré Cambiar A mi armadura Machetada No creo que me pase Nada ¿Cierto? Para Tener más protección Contra estos Creepers Por favor Que me dejen Hacer esto A ver ¿Cuánto duro Aquí? Ok Algo Salgo Vamos Ok Hay unas placas De presión Aquí Muy sospechosas Sabía Lo sabía Yo Ok Sigamos Vamos Por favor No pongan Más puertas Porque esto Llega incluso A ser un poco Aburrido Aburrido Pero está original Esta Esto Esta especie De puzzle Vamos a ver Si hay algún cofre Por aquí Y aquí pusieron Más puertas ¿Cómo voy a traer Al creeper acá? Tengo que ir a buscar Otra caña de pescar Ven amigo Ponte aquí Por favor Uy Lo podría poner Aquí en el centro Quizás sirva Ponte aquí Ponte aquí Aquí Ahí mismo Uy Sirvió Sirvió Vamos a Uy No quiero Gastar más Manzanas doradas Vamos a ver Si es que Con el último Creeper Funciona Ven por acá Ven por acá Ponte acá Ahí 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 Justo Bien Creo que llegamos No Todavía no llegamos ¿O sí? Eh Ya Vamos que se puede Lo puedo poner ahí En el centro A ver qué pasa Ok Ponte ahí Ahí mismo Uy Hay que tener cuidado Con esos vidrios También que Se destruyen Fuck Por favor no te caigas Creeper Sé inteligente Y no te caigas Ok Al parecer Esta era la puerta La que había que destruir Vamos Necesitamos uno más Uno más Ok Listo 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 Creo que se acabó Creo que se acabó Eh Escuché como unas arañas Por ahí No sé qué onda Vamos a revisar Inmediatamente Los cuadros ¿San qué? Todos los cuadros Todos Nada Este acá Ok Hay Un cuadro que se destruyó ¿Qué es esto? Entraba Núcleo del reactor ¿Qué pasa si entro Después no puedo No puedo volver Y me falta Un Un botón De oro No sé si Bueno ya Ya no Ya no puedo volver O sea Botón de oro Me acabo de dar cuenta De eso Me falta uno de los botones Para poner en el bloque De oro Quizás eso haya sido opcional Y me dan manzanas de oro No sé No sé No sé Vamos Vamos Dije Ok Al parecer No puedo entrar ¿Qué me falta? Es la entrada Del núcleo del reactor ¿Pero qué me falta? ¿Para qué son estas palancas? ¿Y por qué no me deja entrar? Oh Ah no Nada Uy Por favor Que no No pongan algo más No pongan algo difícil Ahora aquí Pero en esta sala No hay nada más No quiero romper Los cuadros Quizás Vamos a tener que Devolver Entrada Al núcleo del reactor Pero ¿Por qué me hacen esto? Ok Ok Devolvamos No matemos Estos creepers De una vez Para ver Si es que Falta algo Quizás me falte Un Un botón de oro O sea uno De esos botones de madera Ya No de oro De madera Además falta una Una puerta Que se abra aquí Y pasa a romper una antorcha Perdón No sé Son Es un puzzle Bastante complicado Esto del Reactor De Chernobyl No sé Hay cosas muy extrañas Por aquí Que me están perturbando Demasiado Vamos a ver si es que Algo pasó en el En el lobby Yo le sigo diciendo Lobby Pero la entrada principal Uy Por aquí No había ido No había venido Pero al parecer No hay nada ¿Qué es esto? Miren Más cosas Perturbadoras No sé No sé ¿Qué diablos es esto? No hay ningún Cofre No hay nada Pero me había faltado Ir por ese lugar Sala Conferencia Vamos a realizar Por última vez Esta sala ¿Qué había aquí? No había nada Ningún cofre Escondido Al parecer no ¿Por qué Esa lámpara De Redstone Está desactivada? Como si Faltara algo Acá ¿Pero qué falta acá? Si yo ya hice El pulle de acá Estoy Completamente Perdido Ok Vamos a ver Una última vez Por acá A ver Qué es lo que hay A ver Si es que Me faltó Rezar algo Una oficina Por aquí Pero nada más Y aquí vuelvo Al Al lugar de inicio Y me falta Volver por este lugar Porque por aquí No he No he vuelto Ok No Estoy completamente Perdido Me he quedado Atascado acá No sé Qué me habrá faltado Pero Esto Debería estar Abierto Entonces No sé No sé No sé Yo creo que Lo vamos a dejar Hasta aquí La parte Número 11 Espero que no se haya Buggeado nada Pero no creo El mapa no ha tenido Casi ningún bug Hasta ahora Así que lo vamos a dejar Aquí Espero que puedan comentar A ver si es que Ustedes Han sido más avispados Que yo Mirando el video A ver si es que Me faltó algo Bueno pues Hasta aquí lo dejamos Espero que les haya gustado Recuerden suscribirse Comentar Darle like Y adiós 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 Adiós